El Grupo Cadena Quiero agradecer a todos por formar parte de esta Academia, por ayudar a demostrarle a México que estamos con él en las buenas y en las malas, expresando así cuánto lo queremos y cuánto le estamos agradecidos, cumpliendo de esta forma una de las máximas más importantes de nuestros valores ancestrales judíos, que es reparar el mundo. Muchas veces nos toca escuchar el tema de que en nuestra generación hay una escasez muy grande de valores que ya no nos importa alrededor, sino que nos importamos nada más a nosotros mismos. Y pues creo que este grupo es lo que muestra la fuerza que todavía pueden tener los jóvenes y el futuro que le pueden dar a la comunidad, al país y al mundo. De lo que hace el Grupo Cadena, no he dejado de pensar en lo que significa esto para México y para la comunidad judía. Me parece que, como vimos hace un rato en el video que pasaron, todo tuvo un principio, como bien dicen, y México fue el principio, un nuevo principio para muchos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos que llegaron aquí, huyendo de persecuciones, huyendo de persecuciones, huyendo de falta de libertad, de otros países en Europa y en el Oriente Medio. Y México nos abrió las puertas, y México ha significado para nuestras familias una tierra bendita, un pueblo bendito para nosotros. Muchas gracias. Gracias.